Hola a todos, aquí RichieMexe con un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos Y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock Y en el día de hoy les traigo el addon de las tumbas chicos, ese addon donde si morimos se generará una tumba Y este tumba nos ayudará a guardar nuestras cosas para que no se pierdan Así que bueno chicos, si quieren saber cómo funciona este addon, quédate en este video Recuerden que si llegamos a la meta de 80 likes en este video, les dejaré el link directo de descarga Sin anuncios, sin nada, así que bueno, ¿qué esperas? Deja tu like y suscríbete a este canal También recuerden que tengo un canal de Twitch donde transmito Minecraft Bedrock Juegos Ahí por si gustan, irme a ver en vivo, les dejaré el link también en la caja de comentarios Recuerden que este addon está disponible para Minecraft Pocket Edition, Minecraft para PC y Minecraft para consola También debemos de activar el modo experimental en nuestro mundo de Minecraft Así que bueno, ahora sí, vamos con el video Y pues bueno amigos míos, ya estamos aquí en el mundo de prueba de los addons Y pues primeramente las preguntas más habituales es que si funcionan para Reams Sí, sí funciona para Reams De hecho creo que hasta el creador mismo hizo una versión especializada para los Reams Así que por si tienes algún error con este addon en tu Ream Si descargas la, digamos que el archivo normal Pues puedes ir a la página del creador y hay una versión para Reams Así que bueno, yo este addon ya lo he instalado en mi Ream y funciona correctamente Te mueres, te genera una llave ya sea encantada o sea encantada Y pues funciona todo perfecto Así que bueno, ahora sí, vamos a ir con el addon y podemos ver que ahorita tengo una llave encantada Ok, ahorita no sé si es este el mundo que ya le puse tantos addons y los he quitado Que no me está funcionando correctamente Pero yo les voy a explicar cómo funciona correctamente ya que lo he usado demasiado tiempo Así que bueno, primeramente vamos a quitarnos esta llave que bueno, no sirve para nada ahorita Y vamos a irnos en modo supervivencia Primeramente voy a volar un poco Así que ahí está, ok, vamos a volar lo suficiente para poder matarnos Yo creo que esta es la suficiente altura para morir Así que bueno, vamos a irnos por acá y le vamos a poner en supervivencia Pues bien, ahí caemos Y podemos ver que ahí se ha generado una pequeña tumba Le vamos a dar en revivir Y esta tumba nos ha generado una llave para poder ir hasta nuestra tumba Así que bueno, una hermosa característica de la llave encantada Es que esta llave encantada al hacer clic derecho O sea, clic derecho es digamos que poner un bloque al aire Te va a teletransportar a tu tumba O igual, si tienes llaves de más Te va a teletransportar a todas las tumbas que están en el mundo Así que bueno, eso ayuda también bastante de que también no se generen tantas tumbas Otra cosa muy importante y advertencia Es que no deben de darle ningún golpe a nada con la llave en la mano Ya que si no, esta va a desaparecer Así que bueno, cuidadito con eso chicos Así que, ok, lo siguiente En este addon está disponible lo que sería una llave normal Que no está encantada y una llave encantada Con la diferencia que la encantada te teletransporta Y la que no está encantada, no Ok Si a ustedes les sale correctamente las cosas del addon Pues lo que deben de hacer para convertir su llave normal en encantada Es que lo que han agregado ahora es que con un ojo de ender Que no tengo ahorita por el momento Con un ojo de ender y la llave O sea, ponen el ojo de ender y la llave a un lado Les va a salir la llave encantada Y ya con eso nos ayudará a teletransportarnos hasta nuestra tumba Así que bueno, una vez que ya estemos en nuestra tumba Vamos a poder abrir aquí Vamos a hacer clic derecho sobre la tumba Y va a quitar todo lo que serían las cosas Ok, ahorita lo que voy a hacer Van a hacer agarrar algunas cosas Ya que no les he mostrado como se ve A la hora de, pues digamos que de tener cosas en el inventario Así que vamos a ponernos de nuevo en el modo creativo Vamos a agarrar toda la madera posible Muy bien, ahí está Tenemos todas las cositas Vamos de nuevo a elevarnos por acá Y vamos a ver qué onda Y ahí está Yo creo que eso es suficiente De nuevo nos ponemos en modo supervivencia A ver aquí escrito un poquito mal Ok, ahí está Y vamos a mover de nuevo Y ya quedó Muy bien, le vamos a dar en revivir Aquí tenemos la tumba Y nuevamente Aquí algo increíble es que Sea donde sea que esté No se va a destruir chicos Digamos que ustedes mueren en la lava No se va a destruir De hecho Si se mueren Si se llegan a morir en la lava Esta tumba lo que generará Va a ser digamos que un diámetro O una área de guijarro Así que por lo tanto Cuando ustedes vayan de nuevo Al lugar donde murieron Va a tener guijarro alrededor Y van a poder agarrar sus cosas De esta manera Ahí está Ahí genera todas nuestras cosas Lo que si no guarda Es la experiencia Así que mucho ojo con eso Que si pierden la experiencia Y no se guarda Pero las cosas La verdad es que Tarda lo que tardan Este En llegar hasta su tumba Van a estar ahí Y eso es algo demasiado útil En nuestro mundo Ya que pues La verdad a veces pasa Que vas a explorar Y pues te mueres Y pues lo malo es de que Si cuando llegas Digamos que al lugar Donde te moriste Pues ya desaparecieron tus cosas Así que bueno Con esto Nos vamos a poner Tener transporte Y todavía se nos guardan Estas cosas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Bastante este addon La verdad es que a mi Se me hace uno de los addons Más útiles Para su mundo survival Así que bueno chicos Así que Que esperan Para dejar sus likes Para llegar a la meta También Los links directos Estarán en mi servidor De discord Por si se gustan unir Ahí estarán todos los addons De los videos Que estoy subiendo Así que bueno Ahora si Hasta aquí el video de hoy Recuerden seguirme En mis redes sociales Y dejar su like Y suscribirse al canal Por si gustan más contenido Como ese Así que bueno Ahora si Nos vemos Chao Chau 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 Chau